Tengo el alma enamorada Si me das toda tu vida yo te la doy también Tengo el alma enamorada nomás de pensar corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada mi bien Si me das toda tu vida yo te la doy también Y yo no se si tu me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me llegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Y si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Y yo no se si tu me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me llegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Y si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Y si tú te has perdido